Ah, es el poder de tus labios, decirle cuánto te amo Lo importante, es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a las cosas Me controla el corazón Y las ideas No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí, oh no, no podrás escapar de mí Amorado ciegamente por tu amor, no podrás escapar de mí Nena, oh no, me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo, no podrás No podrás escapar de mí, oh no, ves como te sigo como un niño Yo lo que sí Simpson, agárrela de la puretita cintura y desbarate usted estrella Por eso es tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo Los Villos y Sonideros.tv La reina de la música tropical Híjole, es que bonito tema del señor Willy González ¿Verdad? Pero bueno pues Tropical Es que podemos hacer, ¿verdad? Dice, estás en la... Pues sí, pero pues, dicen que... ¡Solcero! ¡Bombeandas compadre! ¡Bombeandas compadre! Vamos a tocar aquí, en Sonideros.tv La única página donde, bueno, se tocan los éxitos ¿Verdad? La única red que nos conecta Dice... ¡Bará! La güera Sí, la neta, dice que... Dice el Simpson Agárrela compadre, no hay ningún problema Y miren, todas las chicas que están en el chat Son libres de hacer lo que ellas deseen, ¿verdad? Yo la verdad, digo, se dijeron muchos pinches chismes, pero bueno, yo creo que de todo esto, aquí se viene uno a disfrutar, verdad, y ya lo habían agarrado como una vecindad, verdad, y había uno de ellos que, pues ahorita ya no existe, verdad, sonideros, le tuvimos que dar pa' atrás, verdad, porque era una pieza importante, que bueno, pues, ya le tuvimos que dar pa' atrás, verdad, porque, pues movía mucha gente y decía, y metía chismes y todo eso, ahora la gente que se mete con nosotros se mete de corazón, por ejemplo, el día jueves tuvimos 69 personas dentro del chat y la verdad de las cosas, ahí me da un gusto inmenso el que usted se meta especialmente a, pues, escuchar la música, verdad, y mandar saludos y todo. Vamos a mandar este tema, y se lo voy a dedicar para Estrella y el Simpsons, que dicen que van a bailar este tema. Primera vez que toco este tema, señores, escúchalo, súbale, sabor. Ándale, con sabor. Angélica González. Nacélica González. Sabor. Este amor, te quiero amor Los villos Y los semideros juntos de menos Venido reina de la música tropical Se sienta su miedo Y de todo de su cuerpo Son dos diálogos de mis ojos Los villos Y los semideros juntos de menos Venido reina de la música tropical ¡Suspera barrio latino! ¡100% barrio fino! ¡Vinzo! ¡Baile de maya! ¡Qué bonito tema señores! ¡Palomario Reyes! ¡Israel Kales Ferry Mina! ¡Epa! ¡Porque te quiere, porque te ama! ¡Gitano! ¡Gitano, gitano, gitano! ¡No llores, no llores de gitano! ¡Ganales Simpson! ¡Gitano, gitano, gitano! ¡Vengo mi compañero Chácharas! ¡No llores de gitano! ¡Regresa niñas, rinqueano! ¡Vengo mi compañero Chácharas!